El fitness está cada vez más presente en el internet, el ejercicio físico... Es que no puedo continuar, estoy muy nervioso. Bueno, Sergio Peinado está con nosotros, entrenador personal y estrella mediática en el internet. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. ¡Dame 50 respuestas, neneaza! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo no le digo esas cosas a mis clientes. No, no, por supuesto que no, era una broma, era una broma. Sergio, cuéntanos un poco qué es lo que haces en el internet. Bueno, pues soy entrenador personal, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en internet intento esclarecer mitos y dar consejos sobre fitness en YouTube y Twitter. En YouTube y en Twitter, en YouTube y en Twitter. Si no es fantástico, es genial. Bueno, la gente me pregunta y yo pues intento... Oye, esto va todo bien. ¿Eres feliz ayudando a tanta, tanta gente? Sí, me gusta lo que hago y esto se está poniendo un poquito raro. Perdona, es culpa mía, es culpa mía. Me prometí que no iba a pasar, que era poco profesional, pero es que... Soy muy seguidor tuyo, de todos los mierdas que he invitado al programa, eres el único al que sigo, de verdad. Eh, muchas gracias, de verdad, pero tú tranquilízate y vamos a hacer una entrevista un poquito más normal. Y además es que conozco todos tus consejos, los conozco todos. Eh, ¿conoces mis consejos? Sí, sí, todos los, eh. Dieta proteica, los carbohidratos, ejercicios anaeróbicos... Eh, pero... pero empecé hasta hace poco, ¿no? No, 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 no. Nueve meses. Nueve meses que me llevas guiando por el camino, el fitness. Construido en la cocina, esculpido en el gimnasio. No puede ser. Vamos a ver de qué estamos hablando exactamente, no se pierdan ni un minuto porque es oro molido. Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. Oye, ¿qué hago para perder esta grasa y definir la musculatura? Esto a todas horas. Bueno chicos, eso es todo por ahora y ya sabéis, a ponerse fuerte. Ya estamos dentro. Muy bien. Eh, ¿la entrevista ha terminado? No, la entrevista no ha terminado. Si te metieses menos proteína y leyeses más libros, sabrías que la entrevista no ha terminado, Sergio. Me está enfadado conmigo porque le he hecho una apreciación como entrenador personal. Una apreciación, una apreciación. Ahora se llama así, ¿no? Una apreciación. Simplemente he dicho que no me dabas buena publicidad diciendo que seguías mis consejos y teniendo el cuerpo ese que tienes. Hay que perseverar más. ¿Perseverar más? ¿Hasta cuándo, Sergio? ¿Hasta que me choque con un haz de rayos gamma y mute a cachas? Eres la perfecta definición de lo que sería un cuerpo escombro. Antes te has puesto de lado y ni siquiera sabía dónde estabas. Puede ser que sea un poco delgado, sí. Tus piernas son tan finas que es que en el colegio seguro que te llamaban pata pollo. No puede ser que me llamas en pata pollo. ¿Y los pectorales? Los pectorales son como los de mi mamá pequeño de 10 años. ¿Perdales? ¡Vale! Ya sé que no soy un adonis, lo sé. No sé quién es ese, pero a menos que haya pasado unos cuantos meses en un campo de concentración, no te pareces a él. Muy bien, muy bien. O sea que los cachas también vais a colonizar internet. No os vale con Instagram, también queréis el internet. Dejándose el internet a los cuerpos fofos y poco musculados. Nos pertenece por derecho propio. Fuimos nosotros los que construimos el internet. Y seremos nosotros los cuerpos estufa, los inacabados, los imperfectos, los que prevaleceremos. Los guapos tenéis la vida real dejándose el internet a nosotros. No sé. Te diré lo que vamos a hacer. ¿Conoces el reto de transformación que hice con J.P. Lorojo, el del antes y después? El de ponerse cachas en 15 días. Ese mismo. Pero bueno, aquí probablemente necesitaríamos unas cuantas semanas más. ¿Qué te parece si te entreno? Genial, Sergio. Eso me encantaría. Me importe una puta mierda tu opinión. Al suelo, nenaza, hacer flexiones hasta que te pongas a llorar como la niña de mamá que eres. Sí, soy una niña de mamá. Eso qué es? Eso no vale para nada. Así no vas a llegar a ningún sitio en tu vida. Vamos, venga, sigue. En el canalibro y en nuestro YouTube. Eso no vale para nada. Sigue fuerte. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde vas a llegar así? Sergio, quiero ser como tú. Vamos, 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 vamos. Hola, soy Antonio Castelo y la semana que viene estaré aquí en Conoce el Internet. Pero Antonio, habíamos hablado que ibas a llevar pantalones. Esto... Pero bueno, esto son las mallas de Jiu-Jitsu que dijiste. Vamos a hablar de Jiu-Jitsu, que es lo que te mola ahora. Ya, pero es que se te nota la p***. ¿Lo has notado?